El 15 de octubre se celebró el regreso del Victoria's Secret Fashion Show, desfile de moda de la marca de lencería que se realizó por última vez en 2018. Después de seis años de pausa y algunas controversias vinculadas con el modelo de belleza que presentaban, volvió a tomar lugar en la ciudad de Nueva York. El desfile de moda de Victoria's Secret está de regreso y reflejará lo que somos hoy, además de todo lo que conoces y amas, el glamour, la pasarela, las alas, el entretenimiento musical y más, anunciaron en sus redes sociales previo al desfile. Una de las top models más esperadas y la favorita entre los invitados de la pink carpet, era Tahire Banks, quien tenía cerca de 20 años sin desfilar en este show. Ella modeló para Victoria's Secret en 1996 por primera vez y en 1998 estuvo entre las modelos que llevó las emblemáticas alas de Los Ángeles por primera vez. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Asley Graham, Barbara Palvin, Bella Hadid, Candice Spanepoel, Carla Bruni, Eva Erzigova, Gigi Hadid, Irina Saiki y Taylor Hill fueron algunas de las modelos que estuvieron en esta esperada pasarela. Se presentaron tres cantantes, Lisa y Tahile, además de la icónica Cher. Es esta la primera vez que el talento musical está conformado solo por mujeres.